¡Tres, dos, uno! 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 Hay elupidimiento en tu carrera para que llegue a las cimas Claro, hoy día tu vida se termina Todo en el tiempo siempre lo culmina Hoy día termino bajarte lo que queda de autoestima Lo que queda de autoestima pero llego y me relajo Es fácil mandarte pa'l carajo Estamos en la cima Pero recuerda que toda piedra Con el tiempo también se va abajo Pero el problema es que no te apañan Andai pateando piedra y te topaste la montaña Cuéntame cizaña Estos no me rañan Por más gris que hayan en la historia nunca alcanzarán mis hazañas Pero es que llego y no me acomodo O tal vez tengo que sacar al incoloro Mejoro en el tono Ya lo detono Pa' que tanto la muralla llega al centro para sacarle oro Pero yo estoy en la línea del saque Tengan cuidado con el ataque Vos estáis más ahuegonado y perdido que un soldado Ante su sargento en Full Metal Jacket ¿Cuánto querís que te atraques? Pero es que mira Hay algo que te digo Y también decirte Tú eres el soldado Y ante el general En la vida no supiste estar firme Me tuve firme y le puse convicción Aunque la gente no lo quería me lleve más allá por mi pasión Esa es la diferencia de ponerse en acción A que otra persona que está afuera en lo tuyo se meta y haga una intromisión Una intromisión En este verso improvisado te das cuenta Tú eres agresivo, yo soy calmado Lo malo de tu pasión es que la seguiste tanto Y te llevó por el camino equivocado Pero el problema mi nino es que sea el camino que sea Yo forjo mi camino Me bajo lo que nos decimos La diferencia es que todo lo que he forjado es gracias a lo que yo derrimo A lo que derrimas en el verso improvisado El camino lo hiciste tú, te lo hizo tu cercano Tú no lo construiste, por eso la primera piedra no la habías colocado No, no la pude poner porque estaba en resistencia Tuve que esplayarme con mucha elocuencia Sí, tuve que contar toda esa experiencia Y yo voy a arreglar lo que ustedes dejaron en decadencia En decadencia Pero también tengo la calma Cada vez que conecto las rimas con toda palabra Lo malo es que estábamos en la guerra, hiciste una trinchera Colocaste en la primera piedra y una bandera blanca ¡Tiempo! ¡Aplausos! Ok, nuestro humilde jurado ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Tenemos réplica, no me equivoqué ¡Réplica! 8 puntos ¡Bien! 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 Aplausos Ok Un несum el jurado, Juancito, Isidá, Mufasa, el Carter, a la cuesta es, 3, 2, 1, Pasa, Mephisto, Cris, 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 Cris.